¿Cómo se llama Canche? Entonces, esas son mis palabras que yo le dijera a usted. Para enamorarla. Para enamorarla, porque, sinceramente, viéndolo bien, usted es hermosa y todo eso, va. ¿Y quién hombre no se enamoraría de usted, pero como usted quiere un hombre que de verdad no tome? Él quiere un hombre que tiene cosas bonitas. Y si usted le quiere una oportunidad a Chino, y si Chino no la quiere aprovechar, pues ya es muy problema de él, va. Bueno, yo le dije lo que tenía que decir, va. O sea que él dice de entender cómo enamoraría a Canche. Sí. Así es. Si Chino ya está maliado, ¿qué tiene? ¿Por acá? No, pues sí, Canche. Sí. No es cierto, están bonitas las palabras de manguero. Pues no se preocupe, si cuando quiera más, yo le puedo dar otro par de palabras. O sea que el Giovanni sí enamora. Está chulo el muchacho. Mirá. A la piraya, a ver. No hombre, siempre cuando quiera, yo se le puedo dar un par de palabras bonitas, para que se entreguen. Para no perder la costumbre, pues. Ajá. Extraño. Qué bonito. Pues sí. En términos de... Unos dos minutos. Y si yo tuviera una oportunidad con alguien, con un término de un día así muy tardado, yo enamoro a una persona. ¿Sabes que si sos bueno para conquistar? Normal. Un 75 por ciento. Mira manguero. Yo te voy a decir algo. Sí. Vos a mí, yo... A mí la cancha me gusta. Ajá. Pero cómo le decís vos esas palabras. ¿Será? Ponete a mi lugar. Ya vas otra vez. No. Ponete a mi lugar. ¿Será que a vos te va a gustar que... Se vas a mirar y nada dice. No. ¿Será que a vos te va a gustar que yo le diga palabras bonitas a tu enamorada que tenés? Sí o no. Pero que no tengo nada. No. No. Dejate pajas vos. Dejate pajas. ¿Y qué peleas siendo si no le puedes decir nada bueno a ella vos? No. Es que... Mira. Yo soy una persona. Soy yo. Y si vos sos otra, sos otra. ¿Cómo vas a pensar enamorarlo a ella si ni siquiera algo bonito le decís? No. El manguero no está diciendo en serio. Solo está diciendo como decir. Pues si. ¿Cómo enamoraría a él a una mujer? Sí. Y si vos te sentís celda, mira vos qué haces vos. Porque con esas cosas nomás estoy dando clase para enamorar. Para maestro. No. Es que yo no te he pedido tu ayuda wey. Así como lo dices. Vaya póngase las pinas de entonces wey. Aparte que yo te he pedido ayuda, sí. Pero no. Pues toda la vida pensás en pelear mano. Porque no puedes. Ella está ahí sentada esperando palabras bonitas que le vas a decir. Solo le decánche. Ajá. Pues sí. Así es para enamorar vos. No. Es que yo tengo palabras pero... Y si yo les digo. No, no las va a creer. ¿Por qué? Porque me va a decir mentirosos. ¿Cómo no les va a creer si la mujer ahí está sentada esperando sus palabras bonitas? Mira que le dije yo. Tu padre palabra bonita que dijo. Ahí están nomás tus palabras. Una mujer es lo que ella siente. Se siente elevada con palabras bonitas que una le dice. Pero si vos vas a estar con lo mismo. Y mira ella se fue padre. Dice que ahí está perdiendo porque la cancha sí le va a dar una oportunidad. Porque todavía le dijo que la dejaba pesar. El pato no piensa. Así que dijo. Mira a mí no me traste de burro. Déjame pesar. No me traste de burro. Y no me le dicen pano tampoco porque. Mira Pechino pero eso el manguero solo fue un decir. No se lo está diciendo de verdad. Él solo te está dando un ejemplo a vos. Y buscas. A la luna. Ya ves que vos estás enamorado de la cancha. Y si como vas a amar. Y la misma cancha. Mira Pechino yo te voy a decir una cosa. Si no te pones vivo. Durante como vas a amar unos dos días. Voy a ver yo como vas a estar. Si no lo enamoro yo. Va. Y mira que dijo a la cancha y que detallista quería. Ajá queremos esas palabras dijo. En unos minutos de manguero. A mí si me miras bien con esas ojitas. Y por qué no me miras ahí así. Mi amor. Siento mariposas en la panza por ti. Tú no le decís. Lo preces siempre. Espero de ser. Mira acá. Y vos no tomas también. No me estás gritando chino porque. Hay que venir y qué pues. Toda la vida sos así. Tienes una oportunidad. Somos así y no sos así. Y no dijiste que querías una oportunidad con ella. Que querías una familia ahí. ¿Dónde está? No lo puedes lograr chino. Simplemente te estoy ayudando wey. ¿Y vos te pones alterado? Solo puedo decir chino. Puedes las pilas más hombre. ¿Qué está pasando? Que no te pelee tanto entonces. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? No sé. No hay lo que quieras vos. Puta legazo está ofreciendo ya chino. Chino. Puta legazo puede ofrecer a uno. Chino. Chino. Usted ponga. Pues si chino ponete pila. 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 Todo uno hace mucho esfuerzo estar ahí. Lo que usted dice. Si es verdad chino. Usted es su persona suya. Un chino arregla todo. Todo. Pero que deje de tomar. Demuestre. Usted mire chino que usted puede. Conquitar a una mujer. Y puede salir adelante. ¿Cómo se me está tratando de ayudar chino? ¿Qué te pasa? No. Es que no te estoy pidiendo ayuda manguero. Es que mira pues chino. No le guste nada a la cancha. Pues yo me voy a poner en tu lugar. Lo mismo voy a decir yo entonces. No le guste nada wey. Pues ya. Cuate. Demuestre chino. Con cuate está agarrando mira. Por la madre chino. Demuestre chino. Usted tiene la palabra riéndose. Por la madre. Aquí no me estoy riendo. Así como yo no me estoy riendo. Demuestre chino que usted puede salir adelante con una mujer. Y déles en la cara a todos. ¿Quién dijo que no podía? ¿Quién dijo mío? Este es un palo. Chino. ¿No tienes un palo? Sí chino. Pues claro que sí wey. ¿O se te voltea? Claro muchachas. ¿A dónde van ustedes ya? Yo una vez lo dije. Se nace a uno man. Tienes oportunidad. Chino anda a ver a la cancha. Mira está dando chichita al nene. Mira vos. Anda a verla. Cuate. Pelear querés. Chino vos. No es que no me gusta la. Es que mira. El manguero fue. Solo fue un decir. El chino siente celos. Siente celos. ¿Vos sentís celos? ¿Y para qué no le haces nada vos? No le haces palabras bonitas. Oh sí. Mira más bien la cancha. Le respondió a Manguero. Mira que hermosa sus palabras. Y vos mira. Y el manguero que solo fue decir. Ahí te vas acostado chino. Que se anima. Que se anima. Que se anima. Que se anima también vos. Ay que diablos. Chino. Chino ya está peleando. Quítate ahí. Quítate ahí. Quítate ahí. Chino ya está peleando. Quítate ahí no te metas. ¿Qué onda? ¿De qué onda vos chino? No me des empujando. Que yo sentado aquí. Pero te puedo botar. Nos vamos a caer los dos. No solo yo. ¿Y vos solo vos? Yo no. ¿Pero por qué están peleando? Por lo que yo le dije a la cancha. Dice. ¿Y qué dijo a la cancha vos chino? Ah de que dijo. Que ella estaba aquí sentada. Como yo quería ver el bebé. Estaba sentada aquí. Esperando que chino le iba a decir. Ese quedó mudo. Dice. Dice que la cancha se le iba a dar una oportunidad. Porque ese día. No le dijo ni si ni no. Dijo que. Le dio una esperanza. Y que si él. No cumplió su promesa. Y lo que se enojó la cancha. Es que el chino. Ese día venía. Bolo. Y. Y el chino. Le prometió. Que ya no iba a tomar. Que iba a cambiar por ella. Que le dieron la oportunidad. Pero entonces. Yo la conozco. Si no me gusta. A mi casa. Y ella lo vio. Y ella mismo. Bolo. Bolo barato. Bolo barato. Yo no creo. O caro sos chino. Bien bolo. Dijo manguero. Así dije yo. No manguero. Tampoco andas empujando. Ya wey. Bájale el volumen entonces. Entonces bájale. Bolo barato. Porque es bolo barato. Es bolo. Le dije yo. Y él dijo. Bolo barato. Entonces. Porque se queda tirado. Bolo barato. Ahora a una chino. No me empujan así. Porque. A buena soy buena. Pero a mala soy mala. Bye. Bye. Es mala dice. Es mala. Es mala. Preciosa. Somos dos malas. Yo me estoy riendo. Porque así. Es mala. Yo tengo boca para reírme. Anda ve a la cancha. Es mala. Es para la mar. Entonces. No la puedo tocar yo. Es mala. Entonces. No la puedo tocar yo. Vale. Agarra la goma chino. Agarra la goma. Usted se va a golpear. En la mesa. No me tire la playera. Chino. Porque. Oye cara de camisa nada. Chino. Se va a romper. Se va a romper. Entonces. Agarra la goma. Ya. 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 Aquel día. Te va a romper la camisa. El chino. Que aquel día se la rompiste. Mira. Con esa bota. Que tiene chino. Hasta. Hasta la tierra. Cuando hay lanza. Así ve. Ahí. Toda mía. Viste. Y conmigo. Con una cosita. Y luego pelear. Hombre. El chino. Así ve. Caballos. Te gusta que te digan. Bolo barato. Bolo barato. O sea. Pero. Vos lo dijiste. No te rías. No te rías. Vos mismo lo dijiste. Manguero. Solo dijo. Y vos dijiste. A mi no me dice. Mira. Vos lo barato. Vos lo barato. Pero que no lo digas tanto. Porque al fin. Va a sacar calor. Vas a ver. Lo viste. Al chino. No le digan así. Mira. Yo no le dije nada. Al chino. Simplemente que le dije eso. Y él. Se pone a abraviar. Ya. Ya. No le damos el cuyo. Porque le hiciste unas palabras. A la cara. Y él. Yo soy tranquilo. Pero cuando también. Cuando me empujan. O algo así. A mí no me gusta eso. Yo no puedo hablar. Y puedo hablar. Pero tampoco. Que me empujen. Ay. Deja al hombre manguero. Que mire. Que él hace. Así. Como ella tiene. Si seguiste así. Nunca vas a enamorar a la cancha. Ya no digas más. Eso viste. Va. Pero vas a tratar. Otra vez. De llevar las cosas bien chino. Vas a tratar. Pues claro. A chino. A chino. A chino. A chino. A chino. Preciosa. Venga para acá. Ah. Preciosa. Guau. Siéntese. Que me siento. Como tú. Que me siento. Aquí se están peleando estos. ¿Por qué? Porque dice que este. Estaba enamorando a usted. Yo estoy enamorando. Dice. Para acá el vecino. Ya el mudo se queda. Ya vecino. No. Porque yo me quedo pensando. Lo que me dijiste. Con cambio. Dijera. Si yo fuera ladrón. Me robaría tus besos. Guau. Ay. Mira. Que se lo mira. Que se lo mira. Voy. La oferta es de regalar besos. Si. Ya. Para chino. En una. Mira chino. En una. En tu cara. Mira si yo fuera ladrón. Le dice mira. Le robaría. En cambio si cuate dijera. Si yo fuera ladrón. Te robaría tus calzones. Su ley. Su ley dice. Su ley dice. No hombre chino. Poner. De tu parte hombre. Y mira pues. Y dice va. Que ahorita. Se comenzaron a elevar. Porque es que ese solo le dijo. Bolo. Y él o yo. Que le dijeron. Bolo barato. Y eso no le gusta al chino. Y me pego un rango. Pero yo le digo al chino. Que vos deja andar ahí. Mi cartera. Vos traes. Lo cerré mi amor. Dejándome abrir. Dejándome abrir. Otro vos. Otra vez mira. Hombre esta abierta. Todavía el chino que. Ve que vos le regales algo. Un viento. Hombre. Estaba abierta. Para la madre vos. El chino solo dice. Para la madre. Y así se hace bien. O sea que como quien dice. Ya se desinfló. Ya decepcionado. Y vos que tan fácil. Te la van a quitar así. No. Y la cancha de serena venena. Ve canchita. Te lo voy a demostrar. Por ti. Por tus dos niños. Lo voy a hacer todo por ti. Quiero ver. Unos tres ahoritos. No. No. Quiero ver hasta donde. Voy a llegar contigo. Para demostrártelo. Chinita. Porque eres bien chinita. Me gustan tus ojos. Pues si. Ya wey. Vaya. Me gusta tu sonrisa. Si se apaga una vela. Queda otra encendida. Ya wey. Ya. Ay. Ya. Ya. Yo te lo dije chinita. Te dije que vas a golpear a la preciosura. Hermosura. No me digas que es una belleza de mujer. No te das cuenta pues. Ay. Vaya. O que no estas viendo pues. No vale madre que me hables inglés. Cuenta bien. Es inglés y es español. Ya pues. Ya. Ya. Pero ella mira. Deja que le agarre la mano. Mira ahí cambia voz. Vaya. Vaya. Ya. Mira. Pues si. Ya wey. Ya wey. Comiendo orejas ahí atrás. Que se hizo ahí wey. Se va a golpear a la cancha. Si. La ranta. Pero la cancha. No la puede mandar a la cancha usted. No la puede mandar a la cancha usted. No la puede mandar a la cancha usted. Él es cicatricur. Él le va a curar la cicatriz. Yo le voy a curar todas las heridas. Ya. Chino. Ya le iban a parar a la cancha. No. No. Este es loco. Mira pey. Te lo voy a demostrar. Por ti y por tus dos nenes. Vas a ver. Ya. Dos veces. Quiero hacer todo yo eso por ti. No pasa. No. Quiero hacer yo todo eso por ti. Para demostrarte los con hechos. No solo con palabras.